Nos vamos a hacer un clásico que se llama Pisco Sour. Hola Javier y de la audiencia de Cultural. Bueno, efectivamente se viene una fecha importantísima dentro del calendario, digamos, gastronómico de nuestro país, que es el día del Pisco Sour, que se celebra año a año el primer sábado de febrero. Y este 2019 nos toca el día 2 de febrero, sábado de febrero. Así que Jatunguasi una vez más va a celebrar este día como se merece. ¿Qué tanto es la motivación que la comunidad debe no solo de saber sino de conocer? Bueno, es un tema que tiene un arraigo cultural, que el mismo Estado lo viene promoviendo hace muchos años. Es identidad, es como la comida que ahorita nos está dando tantos logros internacionales y también la bebida, pues, ¿no? Ahora, debemos de aprender a conocer, pues, los tipos de Pisco para poder saborearlo, para poder degustarlo, ¿no? Existen varias calidades. Bueno, digamos, se habla de variedades de uva, ¿no? Tenemos para el Pisco Sour, lo que más se recomienda es un Pisco Quebranta, de uva Quebranta, pero también, de acuerdo al gusto, se puede hacer con otra variedad de Pisco, ¿no? Con un acholado, por ejemplo. El Italia lo recomiendo más para tomar puro, pero también se puede hacer, sería un poquito más aromático, pero lo ideal con un Quebranta, su limón, su jarabe goma, y ahí está, pues, ¿no? En la actualidad hay muchos peruanos que ya estamos aprendiendo a degustar el Pisco y más aún sabiéndose, pues, que es el, por decirlo así, el original de nuestra tierra, ¿no? Claro, el Pisco, bueno, históricamente ha comprobado que es peruano, netamente, hay un problemita ahí con un país del sur, pero ya es un tema que no tiene, que se tiene que hablar mucho, y acá, efectivamente, ya estamos aprendiendo a saborear de Piscos, a preparar tragos con Pisco, bueno, lo más conocido es hoy en día, pues, el Pisco Sour, que se celebra el día 2 de febrero, y también, este, se está dando mucho a conocer también es el chilcano de Pisco, ¿no? Que es muy refrescante y para verano es ideal. Bueno, y el ingrediente también especial para un Pisco Sour es el limón, que es, este, uno de los más ácidos, podríamos decirlo, pero exquisito a la vez, ¿no? Efectivamente, somos privilegiados en insumos, ¿no? Y en este caso, pues, el limón norteño, de los valles de Piura, es ideal, ¿no? Para un buen Pisco Sour, con un Pisco Quebranta, unas claritas de huevo, noyelitos y la batidora, ¿no? Y el cuidado también para saber elegir un buen Pisco, sabemos que hay variedades importantes, marcas y también de lo otro, ¿no? Que nunca falte en el país, ¿no? Bueno, sí, es un mal que tenemos, este, que poco a poco se va a ir erradicando, ¿no? Porque la gente, una vez que empieza a saborear y a acostumbrarse, va a notar la diferencia, ¿no? Va a notar la diferencia y va, por naturaleza misma, va a saber elegir, ¿no? Qué Pisco es el que más le gusta, ¿no? No probarlo barato, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando un producto es barato, ya te llama a la duda, te llama a lo que no es, pues, ¿no? Entonces, este, un Pisco, mira, un Pisco, un Pisco Sour bien elaborado, debe estar por un costo al público, un aproximado de 15 soles la copa, para tener una idea, ¿no? Porque, en realidad, las medidas son altas de Pisco Puro, ¿no? Por ejemplo, para un vaso de Pisco Sour, vaso generoso, estamos usando proporción de 3 a 1. O sea, 3 de Pisco, una de jarabe de goma y una de limón, ¿no? O sea, es más Pisco que lo otro, ¿no? Por eso es un traguito poquito fuerte, subidor como se dice, pero muy delicioso, ¿no? Una botella buena de Pisco, no vamos a decir marcas, pero sabiéndose que nuestro país es rico también en la elaboración de esta bebida, bordea más o menos entre los 40 y 60 soles. Claro, un buen Pisco no debe estar costando menos de 35 o 40 soles, ¿no? Un Pisco, o sea, que digamos, aparente, ¿no? Exactamente, sí. Y este restaurante Jatunguasi estará presente en esta celebración, una vez más, la invitación a la colectividad. Sí, hacemos extensiva la invitación a todos nuestros clientes, que esta es una celebración que hacemos año a año y la hacemos de todo corazón, la hacemos gratis al público, hacemos degustación, va a haber la agrupación Tren Avenue, que trabaja con nosotros mucho tiempo, se va a presentar algunos amigos que también van a delitarnos con su voz y un programita pequeño de acuerdo a nuestras posibilidades, pero con todo el cariño y todo el afecto que se merecen los clientes de Jatunguasi, ¿no? Se buscará también a la reina del Pisco, ¿no? Sí, todos los años elegimos a una representante de la belleza de Casa Grandina y también la vamos a coronar, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí tenéis el Pisco Sour, un cóctel espectacular y un clásico de la costelería peruana.